Vamos hasta la zona 8 capitalina, ahí tenemos imágenes de los hombres que fueron detenidos en la zona 8 capitalina. Ellos son señalados de haber retenido a una mujer que se encontraba comprando en este negocio. En esta bodega, en donde se encontraban prácticamente recluidos, esto luego de haber hecho un operativo muy grande por parte de la Policía Nacional Civil y también elementos del Ministerio Público. Los capturados en este lugar son identificados como Josué David García Macario, de 26 años, Josué Israel Roda Sánchez, de 20, Erwin Ramiro, del Águila Flores, de 42 años, Wilson Rolando Lemus González, de 29, y Edgar Moisés Mérida Jiménez, de 36 años de edad. Estas personas fueron capturadas ayer durante las horas de la medianoche. Vamos a continuar acá con mi compañero Henry Ávila en esta cobertura especial. Vemos cómo en ese momento estas personas sindicadas de ser secuestradores y de robar un vehículo son trasladadas a la torre de tribunales. Vamos a tratar de acercarnos a uno de ellos para que nos cuente acerca de esta situación. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señor? Buenos días, ¿tengo que decir en su defensa? ¿Ustedes nos acusan de ser secuestradores? Sí, pero nada más. Nada que ver, nada que ver, nada que ver, mano. ¿Ustedes retenían a una mujer? Yo fue comerciante, mano. ¿Y respecto a la mujer, qué? ¿Ustedes tenían retenían? No, hombre, nada que ver, mano, nada que ver. ¿Y qué se dedican ustedes? Es así como en ese momento, pues, las personas son trasladadas hacia torre de tribunales, son, perdón, son subidas hacia, pues, esta atruya. Ustedes pueden observar que ya en ese momento se dirigen hacia la torre de tribunales. Vemos como, pues, son cinco las personas altamente resguardadas, están, pues, prácticamente ya a la expectativa de este traslado hacia torre de tribunales, como elementos de la Policía Nacional Civil, precisamente, de antisecuestro. Son los que, pues, en ese momento están haciendo el respectivo traslado. Vemos a continuación también cómo se prepara una fuerte caravana de seguridad para que, pues, no se haga nada, ningún inconveniente en el camino y que estas personas puedan llegar directamente hacia la torre de tribunales para poder ser escuchadas por un juzgado correspondiente, así mismo, pues, indicarles la situación al respecto debido a que, pues, la mujer también secuestrada se encontraba en el lugar colaborando con la investigación. Ella también, pues, llegará hacia torre de tribunales para poder ser la parte pidiente de esta investigación. Compañeros, con esta información, pues, con esas imágenes los dejamos para que ustedes estén enterados de primera mano de qué es lo que está pasando en este lugar. Y es que, recapitulando un poco, quiero indicarles que esas personas, pues, son sindicadas de haber secuestrado y también, pues, de haber robado el vehículo de una mujer. Compañeros, en ese momento, pues, vamos a seguir nosotros caminando por este lugar. Vamos a ir a buscar a la mujer que fue secuestrada, eh, vamos a correr un poco acá, junto a mi compañero Henry Ávila, para que ustedes estén enterados de esta situación. Vemos cómo, pues, esta patrulla también se dirige hacia torre de tribunales, como les comentaba, se forma una caravana en el lugar. Vamos a acercarnos un poco para que ustedes puedan conocer un poco acerca de dónde se encontraba esta mujer prácticamente detenida y secuestrada por estos hombres que ya fueron trasladados hacia los tribunales correspondientes. Con esta información, compañeros, yo regreso a Estudios Centrales. Desde luego, continuaremos acá recabando más datos para que ustedes estén enterados de primera mano de qué es lo que está pasando en este lugar. Las personas sindicadas de secuestro y también de robo ya fueron trasladados hacia la torre de tribunales. Regreso con ustedes al set principal. Bueno, muchas gracias, Alfredo Mendoza, por la información. Pablo, increíble que llegues a un lugar a hacer una compra, no importa el lugar a donde uno llegue, pero que lo tomen como rey. La inseguridad está llegando a extremos que jamás hubiésemos imaginado. Así es, niveles de inseguridad, de verdad que no habíamos pensado podía pasar. De verdad, este caso lo hemos estado siguiendo desde cerca, desde muy temprano. Alexis, afortunadamente se da con el paradero de estas personas. Se logra también liberar a la víctima que estuvo varias horas retenida dentro de este taller. De verdad, este caso es muy polémico. Y además, la invitación para todas las personas, no solo mujeres, cuando vayan a realizar este tipo de actividades, que no lo hagan solos, ¿no? Claro. Es increíble. Y hemos tenido que llegar a estas consecuencias, Pablo, de tener que avisar a dónde vamos por la misma inseguridad que hay. Y esto también viene a mi mente ahora que hemos visto en películas o hemos leído de repente estas historias de que toman a personas como rehenes, los delincuentes, para luego poder negociar y darse a la fuga. Esto ocurrió en Guatemala, ocurrió en la Zona 8, en un taller de repuestos. Pero, ¿cómo inicia todo esto? Con el robo de un vehículo. Estas personas que vemos en pantalla son señalados por la Policía Nacional Civil y por una persona que fue la víctima del robo de que minutos antes le habían despojado de su automotor. Por medio del GPS fue que lograron ubicar, pero ellos se dieron cuenta de que este vehículo contaba con el sistema de posicionamiento global y desactivaron esta tecnología. Entonces, la Policía Nacional Civil logra llegar hasta este lugar y prácticamente coparon a los delincuentes. Así es, copan a los delincuentes. Al principio se especulaba, se había hablado de siete personas, finalmente son cinco, cinco las personas detenidas. Ahí los tenemos ya, esta información que llega de último minuto desde nuestra unidad móvil, Alexis, donde ya los sujetos están siendo llevados seguramente hacia la torre de tribunales. También, pues, la víctima logra escapar, afortunadamente, pues, con vida, pero sabemos del trauma, las horas complicadas que vivió también la familia. Y a esta persona, imagina, de verdad, este caso polémico, no es algo que se dé todos los días, pero sí, el nivel de violencia y de inseguridad llega hasta este punto.